No le importa mi fama, ni de lo que de mi hablan Le mando mi location pa' que se llegue Quiere que la caliente en mis sábanas Pa' que la de nube le haga cositas malas Quiere que la caliente en mis sábanas mojas Pa' que la de nube le haga cositas malas, muy malas Me vacino los comis, los patisitos tome Ya no salgo a su cuarto, te parco a su room La bebita es bien buena pero no es domi Me trata como novio pero solo soy homie Cuando se moja, cuando mi mamá me encanta Y yo voy a rezarle pero no es una santa Por tu nalgota, eres la que eleva mi nota Que lo que tiene no sale de mi mente No se sea tu sabor, tus besos, dímelo Le gusta que la agarre por el pelo y la mate Si esta sola llama pa' que yo la rescate Quiere castigo, entonces toma castigo Ande muy salvaje y quiere que la maltrate Fanática a la bella crisis La bebé tan su pic con los demás Siempre es difícil Conmigo siempre está easy Está tu amoadita que es que es piso Quiere que la caliente en mis sábanas Mojadas Pa' que la de nube le ha cositas malas Quiere que la caliente en mis sábanas Mojadas Pa' que la de nube le ha cositas malas Muy malas Tú, bebé, me pones mal de la cabeza con tus besos de fresa Te doy placer Como nadie te lo ha hecho Quiere que la caliente y le hagas cositas malas Muy prefieres a letters No te da haciéndolo O si terminamos repitámoslo Al ritmo del dembow Te gusta este reggaeton Te fascina como sonamos Omar González de B-Ross Quiere que la caliente en mis sábanas Mojadas Pa' que la de nube le ha cositas malas Mala Quiere que la caliente en mis sábanas mojadas Pa' que la de nube le ha cositas malas Muy malas Escúchala Marcónza Omar González Raye Estudio Argentina en los controles Le lo dice el E.R.S. Cacando La nueva generación Partiendo el reggaeton Baby Ross, mame Baby Ross, baby, yeah Reflex, símelo, Jorba Argentina, Chile, Venezuela Te maraca y te suena con la bandera, yeah.